Si fue castigo ya puedes levantarlo Ya fue suficiente el tiempo, sin ti no me halló Con un día tengo pa' extrañarte, pa' llorarte No me lavas tan difícil y ya déjame mirarte Y ya levanta mi castigo, esto no es para tanto Ya no escuches a tu orgullo, mejor besame en los labios ¿Qué prefieres pensando? Estar peleándonos hoy O arreglarnos a oscuritas dentro de una habitación Y ya levanta mi castigo, la lección está prendida Siento que me estoy muriendo, si no te tengo en mi vida Me hace falta tu calor, como me haces el amor Lo digo en el buen sentido, sin ninguna mala intención Y ya levanta mi castigo, porque si no estás conmigo Voy a morirme de amor Ya levanta mi castigo, esto no es para tanto Ya no escuches a tu orgullo, mejor besame en los labios ¿Qué prefieres pensar? Estar peleándonos hoy O arreglarnos a oscuritas dentro de una habitación Y ya levanta mi castigo, la lección está prendida Siento que me estoy muriendo, si no te tengo en mi vida Me hace falta tu calor, como me haces el amor Lo digo en el buen sentido, sin ninguna mala intención Ya levanta mi castigo, porque si no estás conmigo Voy a morirme de amor Y ya levanta mi castigo, porque si no estás conmigo Con אלito yo ya voy Voy a morirme de amor